Debemos ser buenos, eso decía mi maestra Isabel, y con una ternura y un amor nos miraba, hijos hay que ser buenos, y ese es el gran secreto, que un medium debe ser bueno, y para ser bueno no hay que levantarse a la mañana con malos pensamientos, ni estar criticando todo el tiempo a alguien, a veces hace comentarios, estamos en tercera dimensión, y a veces podemos hacer algún comentario para un bien mayor o un mal menor, pero bueno, se puede, y sí, pero debemos observar el lugar desde donde estamos hablando, podemos ser felices, tener ese amor incondicional, cada uno que canalice y ya vamos terminando, va a sintonizar de acuerdo al ideal donde se sienta cómodo, tampoco es obligación estar en la sintonización que no estés cómodo, eso es de a poco, sos una semilla estelar, un mediador entre el cielo y la tierra, que eso nadie te lo ponga en duda, todo lo que necesites, pregúntaselo a tu yo superior, a quien le estamos preguntando sobre nosotros, primero y principal a nuestro ser superior.